Lo que a continuación voy a contarte no es una historia de terror o un relato cualquiera, es una leyenda verdadera, ish, careca, un secreto a voces que aún vive en nuestro entorno, de maría purísima, un recinto místico que opere en nuestra actualidad, es un miampare, este dato es presentado por TelShot, no te quedes sin tu smartphone de los chidos, mero barato con un año de garantía y satisfacción total, ay mojo putero, garantizamos un año contra defectos de fábrica y te lo puedes llevar pagando de contado, coño, cualquier duda, mándale un whatsapp diantre. En Tabasco existen ciertos establecimientos de los cuales la gente salamera, chismea y argüendea por generaciones, algunos por sus enigmáticos rumores como la Quinta Grijalva, donde por años muchos seres mágicos han desaparecido guataos de dinero, joyas y quién sabe qué tanto más, otros por su mística, como el panteón central del cual se habla que Chicochet sigue pegándose unos pipazos de mota y armando bailongos de ultratumba. Pero ninguno ha desatado tal cochisme, desatado sucia fantasía y echado tanto volar la mente cochambrosa y relatos sobrenaturales como el lugar del cual hoy te hablaremos. Prepara tus castos oídos, tu jabón rosita venu, tu carrillera de preservativos y tu house negro, porque estás a punto de entrar a la Turca. Aquellos que saben, hablan de un macabro lugar en el corazón de nuestra ciudad, a donde hacen muchos años mujeres venidas de Oriente, decidieron asentarse trayendo regalos y en especial el don de saber. Aquí hay sabiduría, aquel que tenga entendimiento cuente el número de las Turca, pues es un número para hombres y su número es... recinto, dos, de la calle Morelos, un agujero del que se desprenden gemidos abernales, gritos desesperados, pujidos incontrolables, un recinto del que definitivamente nadie regresa siendo el mismo, las Turcas. Este lugar de podredumbre tiene como fachada legal una quesería muy exitosa, donde acumulan tal cantidad de leche que se escuaja instantáneamente, pero en la realidad opera como un templo infernal en el cual se llevan a cabo rituales de poder, mediante los cuales cualquier chamaquito cagón puede transformarse en un hombre hecho y derecho, todo a cambio de su alma, su esencia y varias enfermedades venerias. A dicha, la historia que emanan de dicho recinto son varios, y nos hablan que este conocido domicilio es habitado por distintas criaturas, con distintas maldiciones. Algunos sobrevivientes aseguran que en el interior existen una o varias medusas, que los puso durísimos de solo verlo. Otros cuentan historias de vampireza, sanguijuelas y chupamirtos del demonio, que buscan a todas costas drenar hasta la última gota de vital líquido, de quien seducido por sus cantos de sirena, se atreven a irrumpir en sus aposentos. Estos y otros seres malditos esperan a sus víctimas, para embaucarlos y robarles su esencia sagrada, su semilla de vida y sus energías vitales. Si quieres descubrirlo por ti mismo, adéntrate en las entrañas de la colonia centro, lleva bien cargadito el tanque y despídete de tus familiares y seres queridos, pues cuenta la leyenda que algunos tras visitarle, nunca volvieron a casa. la turca si te gustó este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tu chamaca para que te meta tus cachetaones demonio, y suscríbete a este maldecidísimo canal, si no te gustó, anda sac, cate a la ñonga, soy tu amigo de Cine Esperman Choco, duerme tranquilo, pero estate alerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Xaúrv vloj xaúrv